Estamos desarrollando el circuito número 5, el quinto encuentro, ya paseando por un montón de localidades que pensamos que hay mucha actividad de danza. Pensamos que esto es realmente un gran aporte a la cultura de nuestra provincia, a partir de las políticas culturales que tiene el Parque del Conocimiento, desde esta visión de la doctora Claudia D'Auto, de que el parque pueda salir a la provincia de Misiones, o sea, que no todo esté centralizado en el foco de posadas, cuidando los protocolos que tienen que ver con cuidar a la gente, cuidarnos a nosotros. Me encanta verlos, me encanta verlas, espero que aprendan, espero que les guste, que disfruten, que salgan de acá con un conocimiento más de aquel con el que hayan llegado. En cada estación estamos trabajando diferentes estilos y formas de la danza, que no solamente van desde la danza folclórica, a pesar de que el proyecto es del ballet folclórico y los maestros son integrantes del elenco, sino que también el maestro Gustavo Escobar, desde su impronta de la danza urbana, hace sus aportes. Gracias a Claudia por estar recorriendo la provincia y por estar de esta forma tan especial, así tan espontánea como es Claudia, con este hermoso trabajo. Nos sentimos muy contentos, muy felices, que toda nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestra ciudad se sienta parte de esto que es tan importante, que es la cultura, que es todas las danzas. La verdad que muy contentos y realmente agradecidos, ¿no es cierto?, porque desde la capital de los misioneros puedan recorrer toda la provincia, que seamos todos iguales. Hoy en Leandro N. Alem, acá en el Polideportivo, con una convocatoria de 170 alumnos y también profesores, por supuesto, que vienen a capacitarse y muy felices de cómo viene resultando todo esto que tiene que ver con el circuito del conocimiento, que era también para nosotros una prueba, porque nunca lo habíamos hecho, así que creo que es un programa que definitivamente llegó para quedarse en el Parque del Conocimiento. Gracias.